El ciclismo es un deporte en el que se utiliza una bicicleta para recorrer circuitos al aire libre, en pista cubierta y que engloba diferentes especialidades. Es aquí donde se incluye el ciclismo de competición, el cual es un deporte en el que se utilizan distintos tipos de bicicletas. Hay varias modalidades o disciplinas en esta categoría. Aquí se encuentran el ciclismo en carretera, ciclismo en pista, ciclismo de montaña, trial, ciclocross y BMX. Y dentro de ellas, varias especialidades. Asimismo, el ciclismo de competición es reconocido como un deporte olímpico. La Unión Ciclista Internacional es el organismo gobernante mundial para este deporte y de eventos internacionales de ciclismo de competición. La afición por deslizarse sobre ruedas engancha a quien lo prueba. Es por esto que el ciclismo, a pesar de no ser una de las principales disciplinas deportivas en nuestro país, tiene muchos amantes. Hoy visitamos a Walter Lobaton en su tienda Elite Ciclismo Total y coincide con muchos compatriotas en el gusto por las bicicletas. Hasta el punto que su amor por esta disciplina lo llevó a emprender su propio negocio de venta de servicios y productos pertenecientes al mundo del ciclismo. Bueno, para todos los ciclistas que recién se inician, los puedo asesorar. Puedo ver todas las bicicletas básicas, hasta gamas altas, en realidad. Y sobre todo, los asesoro bastante a la hora de comprar, porque la gente se compra bicicletas sin saber. Entonces, solo se veían por lo que, ah, me gusta esta bicicleta, es bonita, pero tienen que subirse a la bicicleta, probarla, no sentirla, entonces, ahí yo empiezo a asesorar. ¿Cuándo nos sigues a algún deportista? Bueno, ahorita le estoy siguiendo a Daniel Roura, que es este ecuatoriano, y en realidad él es más terapia, pero es tan fuerte que compite contra los elígatas de Lima. Walter nos deja un mensaje claro. No permitamos que nos estampen al comprar o arreglar nuestras bicicletas, pues lo primero que debemos hacer es informarnos y aprender para luego decidir. Bueno, yo he competido desde los 19 años, y hasta hace dos años atrás que he estado compitiendo, y ahora esporádicamente, muy raro, ¿no? Daniel Roura es realmente másterá, su categoría es másterá, pero compite contra los elígata, bueno, elígata quedan pocos, realmente. Creo que está, pues, una acá y otra, ¿no? Pero, o sea, Daniel es referencia porque es tan fuerte que compite afuera, pues, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta en qué estamos nosotros, en qué nivel estamos. ¿Y por qué crees que no estamos en un nivel tan superior o un nivel mejor en comparación a los países que nos rodean, acá en la región? Bueno, porque el ciclismo lo tienes que practicar desde pequeño, ¿no? Como una escuela de BMX, que tienes que iniciar desde los 5 años, ¿no? Y de ahí darle con fuerza. Aparte, también tienes que invertir en ciclismo. No es solo que, ah, yo salgo a pedalear, o sea, es tiempo, constancia, alimentación, son muchas cosas. Y, bueno, la mayoría de acá creo que le falta tiempo y dinero para dedicarse. ¿Podría ser también que hay un descuido a nivel nacional, de repente, para fomentar este tipo de disciplinas que no son tan comunes en comparación al fútbol? ¿Consideras eso? Claro, pues, es que el fútbol es masivo, ¿por qué? Porque necesitas una pelota, ¿no? Bueno, y es una pelota, pues, no sé, 15, 20 soles, ¿no? Pero una bicicleta ya tienes que invertir un poquito más, ¿no? Y, como tío, tienes que salir, si quieres entrenar, fuera de Lima. O sea, te toma más tiempo. Solo recordemos que nosotros hacemos las bicicletas. La bicicleta no nos hace, el motor y las agallas los ponemos nosotros. Un problema muy común en nuestra ciudad para los practicantes de esta disciplina es la falta de seguridad por las preferencias que tienen los vehículos motorizados. Es por eso que la mayoría de la población peruana no encuentra llamativa esta práctica deportiva. Bueno, aunque no parezca crecido, pero en general hay más ciclistas, ¿no? Pero más gente que le gusta salir a pedalear, no tanto competitivo. De ahí ya se van pasando a competitivos, ¿no? Pero el nivel no es muy alto ahí. ¿Hay entidades que apoyan este deporte? Sí, hay varias empresas privadas, sobre todo las tiendas de bicicleta y una de otras empresas por ahí apoyan a los clubes que compiten mayormente. Walter Lobaton, como conocedor y emprendedor de este deporte de la bicicleta en nuestro país, nos hace entender que se necesita considerar muchos factores para que la práctica del ciclismo sea completamente factible. Bueno, si quieres iniciarte, yo creo que necesitas una bicicleta de 14 kilos y medio máximo. Tu casco, unos guantes, un casco de 90 soles es suficiente. Hay más caros, no, pero con una de 90 soles es suficiente. Y unos guantes, si sales de noche, luces delanteras, traseras, y yo creo que con eso ya estarías listo para iniciar. Un casco de 90 soles, unos guantes de 40 soles, ¿verdad? 45 soles. Tu, ya, unas, unos lentes, ¿no? Para protegerte si te caen objetos a los ojos, será pues 30 soles. ¿Qué más? Tu bicicleta, ¿no? O sea, si, hay bicicletas de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que una aceptable de 1.400 soles promedio de 14 kilos y medio, yo creo que comenzó a hacer todo. Eso es lo que podrías invertir al comienzo. Conociendo las ventajas que trae nuestra población, la práctica de esta disciplina, recomendamos a las autoridades del Estado evaluar las posibilidades de tomar medidas para ofrecer a sus practicantes una mejor infraestructura. No existe una política nacional que permita establecer las reglas basadas en los nuevos conceptos de movilidad, en los que peatones y ciclistas tienen la preferencia sobre los autos. Hace ocho años, el Estado promulgó la llamada Ley de la Bicicleta, en la que declaró de interés nacional promover el uso de esta forma de transporte. Sin embargo, a la fecha, la norma no ha sido reglamentada. Esperemos que a futuro el Estado pueda instar a la población a conocer sobre las nuevas posibilidades de transporte que ofrece el ciclismo, tal y como se lleva a cabo en las ciudades más desarrolladas del mundo. Bueno, si realmente alguien se quiere iniciar en el deporte y está perdido y va a comprarse una bicicleta, tiene que asesorarse bastante, ir y preguntar a varios sitios, o si no, entras al Facebook a ciclismo-perú y ahí puedes hacer tus preguntas, ¿no? Pero, o sea, es para que tengas más información, ¿no? No necesariamente te vas a guiar de una sola cosa, ¿no? Claro. Tienes que encontrar información. Bueno, y para empezar a manejar bicicleta, ¿no? Necesitas un casco. Es lo primero, yo creo, para empezar a manejar bicicleta. Este casco cuesta 130 soles, te protege la nuca. Hay de 90 soles también, pero yo creo que con este casco puedes hacer todo. Bueno, aquí tienes una bicicleta como para empezar, ¿no? Pero para empezar a movilizarte o metiéndote al cerro, si deseas. Esta es una bicicleta de aluminio, tiene un aro 27.5. Realmente lo que te importa es una bicicleta para empezar es, para mí, el peso, ¿no? Que no pese más de 14 kilos y medio, ¿no? Porque si pesa más cruzada es un problema, sobre todo en las puestas. Luego, ¿no? La bicicleta, generalmente la gente mira lo que dice aquí, ¿no? La marca. Pero tú tienes que ver en sí todo el conjunto de la bicicleta. Porque la bicicleta es todo, no es solo esto. Esto es una pieza de la bicicleta también. La bicicleta es todo. Y, bueno, esta bicicleta tiene frenos hidráulicos, 27 cambios, aro doble pared. De repente no me entiende de eso, ¿no? Pero para comprar una bicicleta tienes que montarla y sentirla, ¿no? O sea, tienes que sentir que es fuerte la bici, ¿no? Y que funciona todo perfecto. Bueno, gracias por la entrevista. Yo soy Walter Lobatón. Me pueden encontrar en la avenida San Luis 3047 en San Borja. Mis números de teléfono son 372-2403 y celular 99749-1187. Aquí van a encontrar repuestos, accesorios, servicio técnico, bicicletas para empezar, asesoramiento para manejar, nutrición, bueno, de todo, todo lo que se les ocurra.